Seguimos aquí en Andro4All, vamos a probar la navegación en el terminal Optimus 2X con la salida HDMI. Como podéis ver, la wifi le cuesta un poquillo, pero bueno, la navegación es bastante fluida. Bueno, habéis visto que a medida que giramos el teléfono también la imagen se gira instantáneamente en la pantalla. Vamos a ver cómo giramos el teléfono a la vez. Y bueno, esto es todo en cuanto a navegación en el terminal.